Tenemos dos hijos que son la hostia. Ni siquiera lo dice mi abuela. Ya no puedo aguantar. Sí, pero no puedo aguantar. No digas nada. Peor error de mi vida. Suegra, no te vuelvo a seguir con su hijo. Es que me da igual, no me tengo que esconder de nada. Mi máximo sueño es ver a mis hijos crecer felices y desrealizados. No tiene precio lo que nos hizo. El tema de Shakira y Gerard Piqué sigue dando de qué hablar, pues tras la ruptura, recientemente se dio a conocer cómo la ex-suegra de la colombiana la trataba mal. A raíz de esto se dio a conocer que Monserrat Bernabéu, la madre del exfutbolista, está en su peor etapa, pues supuestamente sus nietos ya no le dicen abuela. Fue mediante la revista Lecturas en donde se dio a conocer este tema. Ahí indicaron que la madre de Piqué está viviendo un momento bastante fuerte, pues la separación de su hijo con Shakira también la salpicó. De acuerdo con su postura, la suegra de la famosa quería que el matrimonio de su hijo no acabara, e incluso supuestamente se puso del lado de Shakira para que ambos se pudieran reconciliar. Sin embargo, pese a todo, Monserrat está siendo punto de señalamientos por parte de fans de Shakira e incluso de sus propios nietos. Y es que como es de conocimiento público, Shakira la mencionó en su canción con Bizarrap, por lo que desde ese momento las miradas hacia ella se hicieron presentes. Incluso, se grabó a una bruja colocada en el balcón de la colombiana, que parecía mirar a la casa de la madre de Piqué. En este sentido, la revista Lecturas también menciona que las personas del entorno de Piqué consideran que los señalamientos hacia Monserrat Bernabéu son injustos, pues según mencionan, la madre del exdeportista siempre ha estado apoyando a Shakira. Aquí se mencionó, Monserrat ha sido una persona muy inclusiva, y desde que Shakira llegó a Barcelona, se ocupó de que ella se integrase y se sintiera como una más de la familia. Asimismo, declararon que Monserrat apoyó al artista en todo momento, desde antes de que se diera a conocer la infidelidad por parte de Piqué. Incluso aseguran que Bernabéu aconsejó a su hijo Piqué para que llegara a un acuerdo con Shakira por el bien de los niños. Pero, ¿qué fue lo que cambió? Según la publicación, la relación entre ambas se fracturó cuando la mamá de Piqué le reclamó que detalles de su separación se hicieran públicos, es decir, con la tiradera de la famosa con Bizarrap. Eso no fue del agrado de la cantante, además de que en una ocasión, la exsuegra fue captada paseando con Clara Chia. Todo lo anterior, según lecturas, provocó que los hijos de la famosa ya no llamen abuelo al padre de Piqué y abuela a Monserrat. Finalmente, según la publicación, la mamá del futbolista le pidió a su hijo que acabe con la polémica, pues ella no puede con esta. Supuestamente, incluso le pidió a Gerard Piqué que se deje de bromas, como aparecer con un Casio o en un Twingo. Otros medios afirman que fue la propia Shakira quien le pidió a sus hijos, Sasha y Milán, que no le dijeran más abuela a la madre de Piqué. Esto después de que la mujer fuera vista junto a Clara Chia, la nueva novia del deportista. Cada frase de la canción de Bizarrap Music Sessions número 53 ha sido analizada por los fanáticos. Y una de las frases que más ha llamado la atención dice, Me dejaste de vecina a la suegra. Situación que desató la controversial relación que tiene con la mamá del exjugador de fútbol, pues mientras en un principio supuestamente se apoyaban mucho, actualmente están en una situación muy tensa. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.